¿No les huele un poquito raro esto? Totalmente indiferente Así se mostró Ete el Pozo al ver el look que llevó su ex Pinky Melisa Paredes al concierto de Bad Bunny Melisa Paredes, a ver, a ver, a ver qué tal ¿Cuál es tu estilo Javier? Ahora sí viene lo chido ¿Cómo podemos notar la hija de Gise no muestra ni una sola emoción al mencionar a su ex compañera Y hasta el gesto en la cara le cambió Tampoco la vimos, ¿no? Tampoco la vimos, ¿no? Tampoco la vimos, ¿no? Tampoco la vimos, ¿no? Ah, ok, muy interesante ¿Pero qué pasó, Etelcita? ¿Por qué tanta seriedad? Interior ahí, sí ¿Está de moda? ¿Está de moda que se vea el show? Sí, está de moda La ojiverde incluso evitó dar algún comentario al respecto Solo dejó que sus colegas hablen y hablen En especial Janet Barbosa No combina al menos Me parece que el look de... ¡Ay, señor! El look de, no sé A mí me parece que ella me gustaría algo de negro A ver, que no soy experta Pues yo estoy preguntando Al final le tomó poca importancia al look de Melisa Sí, por favor A ver, ¿cuánto le pones? 14 ¿Por qué? ¿Por qué tan bajito? Porque toda esta parte de acá está muy desordenado Y esas tiritas así, Tom Curiosamente a lo que sí le hizo hincapié Fueron a las orejitas de coneja Que usó doña Meli Y que las vendían afuera del concierto Muy... Las orejitas de coneja No se ve ordenado Entonces, por eso un 14 ¿Y las orejitas de coneja? Las orejitas de coneja Que las vendían en la puerta de... ¿Acaso esa fue una burla? No seamos mal pensados Recordemos que Melisa Paredes asistió junto a su activadora Al concierto de Bad Bunny Y a diferencia de Ethel A ella sí la dejaron entrar desde un inicio Aquí Eso, eso Tú entras porque entras A continuación Sua barbada Y a diferencia de la construcción Es algo muy importante A diferencia de dónde se ve Sua barbada Sabe por un equipo La 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 la... Cuenta por una какая Sua barbada ¡Lua! ¡Uy! Sua barbada Sabe por un equipo Sabe por un equipo Sabe por un equipo Sabe por un equipo Lua la 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 ¿Acaso por eso Etelcita estaba un poquitín picona? Pues mejor saca tus propias conclusiones. Si te gustó el video no te olvides de darle manito arriba, suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más información. Mi nombre es Silvia y nos vemos en un próximo video.